Tonto Tentas a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quiere ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a dar la luna para hacerle una cuna. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Gracias por ver el video.